Música 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 Buenas Hay yo Puedo agarrar Encontre de calibre pequeño Vamos ¡Vamos! ¡A tu compañero le patearon el trasero! ¡Deja por lo mientras! ¡Voy a ver si es! ¡Pingüinos! ¡Que mande al cogerador! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Si no fuera por el Dracón! ¡Hala! ¡Míralo! ¡No! ¡Tengo dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡El otro está acá! ¿Estás acá? No, mejor me voy a... ... el... ... la guián... ¡Déjame! ¡Cado ahí! ¡Déjame por esto! ¡No! ¡Están adentro! ¡Míralo! ¡Míralo el Dracón! 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 ¡Oh! ¡Otimo ataque! ¡Míralo el Dracón! ¡Míralo el Dracón! ¡Míralo el Dracón! Fuiste, ¿no? ¡Holy shit! ¿Alguien trae granada? ¡Migo, mordón! ¡Está reviviendo! ¿Está arriba? ¡No, está abajo, está abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sigue solo uno! ¡Avanza, Kaleva! ¡Avanza! ¡No, no, no, no! ¡Aguas! ¡Yohan! ¡Atrás de ti! ¡Yohan! ¡Yohan! ¡Oh, gracias, manito! ¡Aguas, muy! ¡No, no, no, no! ¡Estaba joven! ¡Buena! ¡Apuntada! 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 ¡No, no, no! ¡Ah, qué puerco! ¡No puede ser tus pinches! ¡Flega el moe! ¡Ahí, ahí está! ¡No, mami! ¡Ahí, ahí está! ¡No, mami! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Calza nada! ¡No, mami! ¡Ahí está! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Ahí! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Rení bote, ya! ¡Rení bote! ¡Craft y los mejores! ¡Objetivo perdido! ¡Objetivo perdido! A ver si yo creo que vamos por este A ver, izquierda, cerca del... Buena Aquí, aquí Son dos Uuuu, buena Está aquí, está aquí, está sin escudos ¿Se la matase? ¿Se la matase? Sigue arriba, sigue arriba ¿Qué quieres? ¿Te da chance de revivirme? No Acá van unos Muertos Ya con esto, ya me recupero, creo Muertos Ha batido uno Estuvo muy cerca Oh, buenísimo Ya me... Bueno amigos, eso es todo por hoy Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!